Soy de esta ciudad Donde todos vuelan sobre ruedas Donde nada importa y todos se van Tú aún sientes que tienes todo bajo control Pero la verdad es que tú estás bajo tu control Detrás del altar, la cruz y el puñal Que suenen los llantos, que no caiga más Esto debe parar porque nos está matando Vete a fuego, cancha, perro, mafia, chapa, el diablo llegó Que falla en esta fiesta que hasta hablar bien se nos quemó Tú sientes que en la burbuja todo es mejor Pero la verdad afuera el miedo es el mejor Venezuela Despierta Nos están matando No más violencia 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 Nos están matando No toute no No falseol Nos están matando Nos están matando Nos están matando No nuances Alza tu amor, alza tu voz, no te quites callado No más violencia 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 No más violencia